Fue aprobada en comisiones del Congreso de Jalisco la creación de un impuesto del 1.5% por cada viaje realizado por empresas de plataforma digital de transporte. Sin embargo, este cobro ya existía y se destinaba a un fondo ambiental, pero ahora será recolectado por la Secretaría de Hacienda y también dirigido a programas ambientales.